¡Suscríbete! Eso era aquella fiesta de verano Una mirada y comenzó la conexión Sin darnos cuenta nos tomamos de la mano Nunca pensé que fuera a ser una adicción Pero es que tú mirándome y yo volviéndome loca y yo Besándote quiero quitarte la ropa y tú Mirándome y yo volviéndome loca y yo Tocándote cuando estamos y yo Mira qué rico Cuando estamos y yo Mira qué rico Quiero quitarte la ropa que nos vea todo el mundo Viviendo la vida loca Aprovechando cada segundo Si quieres me puedes besar Que no me voy a molestar No aguanto las ganas de tocar Si tú te subas pues yo me subo Oe 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 sigue bailando Oe 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 no hay nadie mirando Oe 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 sigue bailando Oe 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 no hay nadie mirando Mirándome y yo volviéndome loco y yo Besándote quiero quitarte la ropa y tú Mirándome y yo volviéndome loca y yo Tocándote cuando estamos y yo Oe o o o o o o o Mirándome y yo volviéndome loca y yo Besándote quiero quitarte la ropa y tú Mirándome y yo volviéndome loco y yo Besándote cuando estamos y yo Oe o o o o o o Mira qué rico Oe 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 sigue bailando Oe 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 no hay nadie mirando Oe 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 sigue bailando Oe 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 no hay nadie mirando Oe 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 o ¡Suscríbete al canal!